Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año. Siempre es un placer y un honor poder conversar con ustedes. Mi nombre es Luis Magaña y hoy tenemos invitadaso de lujo. Además de que es mi amigo, es muy buen papá, un gran artista, productor, director, esposo. De verdad, es de ese tipo de gente con la que uno siempre tiene mucha emoción de conversar. Bienvenido, Fernando Allende, ¿cómo estás? Gracias, Luis, muchos saludos. Mira, les mando un cariñoso saludo desde esta calle maravillosa que es la calle ocho, aquí en la ciudad de Miami, en este restaurante tan conocido que es el Versalles. Emblemático. Si vienen por acá por Miami, no dejen de pasar por aquí a comer esta deliciosa comida. Y bueno, tengo el placer de saludarte a ti, Luisito querido. Un placer realmente estar con ustedes y con su público, y sobre todo presentándoles este súper, súper proyecto que se llama Un Millón de Besos. Pero aparte, fíjate que me encanta porque, o sea, tú eres exactamente eso, un tipo que se da a millones. O sea, millones de gente te quieren, millones de gente te admiran, millones de gente te han visto y te han escuchado. Así que sí, sí está padre que sean millones de besos. De verdad que me siento muy orgulloso de poder presentarles este gran proyecto. Lo realizamos de la mano de este gran compositor que seguramente tú conoces, que se llama Rudy Pérez. Rudy Pérez nace en Cuba, pero se convierte en ciudadano americano y empieza a componer. Y de repente, a lo largo de su carrera y de su vida, ha compuesto mil canciones. Y de las mil canciones, trescientas, han tenido la gran oportunidad de ingresar a los diez primeros lugares de popularidad. Y para mí, pues, siempre fue un deseo enorme de poder compartir con una persona como él. Pero como era tan amigo, tan amigo mío, me dio mucha, me dio como pena pedirle que creara algo para mí. Y sin embargo, fue él el que decide hacerlo. Y él me propone hacer un disco a la medida y empieza a mandarme material y justamente la primera que me manda es un millón de besos. Tenemos un disco completo, pero esta canción como punta de lanza creo que habla, es una canción que te hace sentir feliz, una canción que te trae una sonrisa a la boca, es una canción que te invita a ponerte de pie y bailar. Es una canción positiva, una canción de amor. Pero fíjate que te va muy bien, Fernando, porque tú eres eso, tú eres puro corazón, eres puro amor. Y ya escuché, y ya escuché la, la, este, la, la, la melodía. Y me parece que además estás, estás en tu jugo, amigo. Ay, te lo agradezco. Tuve la gran fortuna, pero mira, todo ha sido, Luisito, como guiado por, por el cielo, de alguna manera. El video musical que la, las personas que gusten verlo pueden a accesarlo a través de YouTube, Fernando Allende, un millón de besos. Pueden ver este video musical que se grabó en Cartagena, Colombia, y fue curioso porque yo estaba presentando mi libro, Memorias del Futuro, en la feria del libro en Colombia, y de repente este caballero que hace el rap conmigo que se llama Red Wine, curiosamente se enamora de una colombiana y curiosamente va a estar en Colombia al mismo tiempo que iba a estar yo con mi libro. Así que decidimos realizar este video musical. Ahora, creo que es importante seguir los mensajes del universo, porque si tú ves el video musical, te das cuenta de la magia que ha rodeado todo este proyecto, y quiero realmente invitar de todo corazón a las personas que nos ven y nos escuchan, que vayan a YouTube, Fernando Allende, un millón de besos, además de poder accesar la canción en todas las plataformas. Así que les dedico de todo corazón este tema, un millón de besos. Pero tú además debes tener un pacto con Dorian Gray o algo así, porque, o sea, cada que te veo estás más joven y más guapo, Fernando, ya está. Ay, quien habla, tú te ves igual. No, por favor, me estoy haciendo viejito y tú no. Lo que sí te agradezco es que, es que traigas a colación lo de Dorian Gray, porque fíjate la diferencia, es que Dorian en su libro, el pacto que él hace no es exactamente con Dios, y el pacto es definitivamente con la energía suprema. Pero es un pacto de alegría, de jovialidad, de positividad, de utilizar el medio de la comunicación de una forma prudente, correcta, donde podamos de alguna manera enaltecer, iluminar a las personas que nos escuchan, que nos ven. Creo que es importante que tomemos responsabilidad, las personas que estamos en el medio de la comunicación, tomar responsabilidad acerca de darnos cuenta de que podemos cambiar vidas para bien, y por esta razón te agradezco, pues sí, mira, tengo un pacto, pero es una energía suprema. Pero fíjate que además yo creo que la vida que uno desarrolla en el día a día se refleja en la personalidad, en el corazón, en la sonrisa, en el trabajo. Y tú tienes una vida muy plena, tienes una mujer a la que yo adoro, hijos maravillosos a los que conozco desde chiquitos y también los adoro profundamente, y tu vida personal te arropa muy bien. Entonces hace que surjas, que nos brindes lo mejor de ti. No, no olvides, por favor, Luisito, a mis dos nietos maravillosos, María Cristina y Fernando José, que son el amor de nuestra vida también, al igual que nuestros hijos. Y tienes razón, ellos te dan razón de ser a tu vida, y sobre todo regreso al punto de la responsabilidad. Es por ellos también que yo trabajo, es por ellos que busco yo hacer una labor positiva, iluminar a nuestra comunidad con elementos positivos. Creo que hay demasiada negatividad sucediéndose, no hace falta ni siquiera capitalizar en ella, porque ya existe, basta aprender las noticias. Pero si nosotros a través de una canción, a través de una letra, a través de una actuación, puedes cambiar, modificar el comportamiento de alguna persona, creo que es algo que debemos de hacer con esa conciencia de que realmente nosotros sí tenemos la capacidad de cambiar vidas. Y fíjate que además creo que tú has tenido la maravillosa fortuna de llevar el nombre de nuestro continente y de nuestra raza latina a muchas partes del mundo. Y con un gran éxito, porque lo mismo has estado en concursos internacionales que exponiendo tu obra como pintor fuera del país con gran éxito, actuando, dirigiendo, cantando. Y esa es una gran bendición, porque a veces tenemos grandes capacidades, pero si se nos quedan solamente en la casa, pues es muy poco lo que se puede hacer para que repercutan. En cambio, tú sí has logrado ese alcance, ¿no? Me siento muy honrado, pero sería injusto decir que lo he logrado solo. Aquí detrás de la cámara justamente está mi Mari. Y es la labor, es la labor en conjunto, es el trabajar como parejas, buscando un fin común, es tratar de darle a nuestros hijos y nietos una imagen positiva, correcta. Y realmente, bueno, es una bendición realmente que la Energía Suprema me ha permitido comunicarme con el público, primero, a través de estos primeros 50 años de carrera que voy cumpliendo este año justamente, cumplo 50 años en la carrera artística. A raíz de eso, pues, la publicación del libro Memorias del Futuro, el disco nuevo con Rudy Pérez, la exhibición de arte en Art Basel y ahora aquí en Pound Beach. Pero en realidad, todo esto proviene del mismo lugar, es la misma energía que va canalizada de distinta manera, pero considero que es importante puntualizar el hecho de que está en tus manos, por ejemplo, si hablas de la canción, el dejar de ser cantante y convertirte en intérprete, el poder compartir una emoción, un sentimiento, una letra, el poder hacerlo de esa manera, creo que es importante. Y eso no depende de la Energía Suprema, eso depende de ti, de tu deseo, como también depende de ti, el estar consciente de que somos, y perdón que me repita, pero ser conscientes que somos elementos que pueden realmente transformar sus vidas para bien. Y por eso hace falta una responsabilidad por parte de la persona que está transmitiendo esa información. Oye, Fernando, y dime una cosa, ¿qué sientes cuando tú estás arriba de un escenario? ¿Te trasladas a otro lugar? ¿Tu vista se nubla y no ves a nadie y solo sientes? ¿O recuerdas momentos espectaculares o qué? Bueno, mira, siempre siento algo diferente en el escenario porque depende de la canción. Depende también del público. Uno va moldándose, uno va creando. Tú puedes cantar la misma canción y depende de tu público, de lo que vas sintiendo. Pero algo que sí puede capitalizar en la pregunta que acabas de hacerme es siempre que voy a entrar al escenario, siempre antes de entrar, recuerdo aquella vez que pisé el escenario por primera vez y me remonto a ese momento en que pisé el escenario por primera ocasión. Y cuando ya me recuerdo de ese momento cuando pisé el escenario por primera ocasión, me digo a mí mismo y acuérdate que puede ser la última vez. Entonces, esto me sitúa en esta realidad, en este momento que estoy viviendo. Y eso me permite, siento yo, disfrutar cada experiencia como si fuera la primera vez o como si fuera la última, lo cual me permite entregarme al 100%. Así que bueno, hermanito, ¿qué te puedo decir? Muy contento, muy feliz, muy honrado de estar aquí platicando contigo, de las personas que nos ven y que nos escuchan. Oye, y mandándole un cariñosísimo beso grande a nuestro México querido. Oye, Fernando, ¿y qué más trae este disco que te hizo Rudy? Wow, este disco está... Mira que yo pensé que después de 21 producciones discográficas, después de 230 y tantas canciones, y lo comento con la unidad más grande porque yo pensé algo que era incorrecto y espero que la gente que nos ve nos escucha. De repente se pueden identificar conmigo. Yo pensé, me decía yo a mí mismo, bueno, yo pienso que ya cantaste lo que tenías que cantar, que ya dijiste lo que tenías que decir, que ya grabaste lo que tenías que grabar. Más sin embargo, me arrepiento enormemente porque me doy cuenta que no. No, me di cuenta que lo mejor está todavía por venir, pero hay que darle esa oportunidad para que las cosas se sucedan. Cuando llega el primer tema de Rudy, cuando él me dice te voy a hacer un disco a la medida y me pregunta si ya me habían hecho un disco a la medida, yo le digo, pues la verdad no sé, yo siempre me comprometo a ser puntual y a estar justamente con mi productor de la mano. y me dijo yo te voy a hacer un disco a la medida y mira, yo no entendí lo que él estaba diciendo, sino hasta que me mandó la primera canción que es justamente Un Millón de Besos. Cuando yo escucho esta canción y me doy cuenta que la tesitura es perfecta para mí, que la temática es perfecta para mí, que las vocales están puestas en su lugar para poder impostar de la forma correcta y natural. Cuando yo empiezo a analizar todo eso y me doy cuenta de lo que Rudy está creando para mí, allí comprendo lo que significa hacer de un disco a la medida a un artista. Esta es la primera canción. Después de esta canción que se llama Un Millón de Besos, tiene una canción que se llama Por esa Morena, que bueno, que si esta te va a gustar, la otra a mí me dejó estático. No pude creer la maravilla de canción. Y después de eso, Rudy pensó que era importante hacer una canción en un ritmo contemporáneo, pero con una temática interesante. Esta canción se llama Para mí, para ti. Es una bachata. Y es una canción que habla del ser que lo da todo y a cambio recibe nada. Y aún así, él siente que es necesario continuar dándolo todo, ofreciéndolo todo para ti, para mí. Yo te la recomiendo porque de verdad. Bueno, y después de eso me siguió mandando canciones. Una que viene por ahí, que es maravillosa porque porque esta es una canción que está dedicada a los momentos importantes de la vida de la pareja, como es el matrimonio, como es la celebración de un aniversario, como es la boda de plata. Y es una canción que habla justamente de esos momentos en que uno se compromete a estar con tu pareja en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Y bueno, ¿para qué te sigo contando? Cada canción de Rudy Pérez, tú sabes que es un ícono a nivel musical. Para mí, de la mano con él ha sido algo muy interesante y además una experiencia hasta me atrevería a decir novedosa a pesar de toda la experiencia que ya había yo tenido anteriormente, pero es novedosa porque es trabajar con un hermano, con alguien que adoras y darte cuenta que hay un cariño enorme cuando se realizan las cosas con amor, con cariño, con entrega, con deseos de apoyar a alguien que tú quieres enormemente. Y bueno, este disco habla justamente de eso, así que te recomiendo que escuches Un Millón de Besos, YouTube, Fernando Allende, y estoy seguro que te va a encantar, Luisito. Yo sé que tú ya la escuchaste y la viste y me parece que te encantó, ¿verdad? Efectivamente, porque además de todo, pues, ni modo, tengo que confesarlo públicamente, soy tu fan, así que no hay nada que hacer al respecto. Pero oye, Fer, fíjate que en este programa, en Magañísimo, a estas alturas del partido, siempre tenemos un juego de palabras con los famosos. Esto quiere decir que yo les digo una palabra o algunas palabras y ustedes me responden lo primero que se les viene a la mente y que les sugiere esa palabra. ¿Estás listo? Dale, dale. Ok, la primera palabra es familia. Máximo amor. Emoción. Estar en un escenario cantando. Tristeza. Cuando un ser querido se integra al universo. Mietos. Perdón. Mietos. El regalo más grande que el universo me puede haber otorgado. Valentina y Fernando, mis amores, nuestros amores. Público. Lo que más respeto, lo que más amo y porque en vivo y trabajo además de mi familia. Tieta. Valentina. Santa Clara. Tieta. Oh, dieta. Yo pensé. Dieta. 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 Ninguna. Qué bárbaro. Te admiro. Por ahora, por ahora. Yo vivo a dieta. Oye, este, otra palabra divertidísima. Vacaciones. Vacaciones en familia. Tristeza. Ay, tristeza cuando estoy lejos de mis hijos y de mis nietos o de mi madre. No digo porque con mi madre siempre estamos juntos por los últimos 37 años, pero me da tristeza enorme cuando tengo que estar trabajando en países extranjeros, en otros continentes y pienso en mis hijos y en mis nietos con el deseo de tenerlos cerca. fracaso. Fracaso. Trancaso. O trancaso o fracaso. Fracaso con F. Con F. Fracaso. Fracaso. Este, bienvenido siempre porque también se le aprende. Muy bien. Oye, Fer, pues prácticamente nos estamos despidiendo, pero me gustaría muchísimo que me practicaras porque sé que vienes con una gira importante que vas a estar en varias partes del mundo. Estamos armando ya la gira por Europa. Esta canción ha abierto muchas puertas. Siempre llevo el nombre de mi México como estandarte. Siempre incluyo el mariachi porque sé que toca muchos corazones, muchas almas y porque es parte de mi corazón y cuando porto el traje de charro para mí es envolverme en el Lávaro Patrio, en la bandera nacional. Estoy muy agradecido ahora que estoy cumpliendo 50 años en el negocio artístico. Yo pensaba siempre y sigo pensando que lo mejor todavía está por venir y no quiero no quiero sonar malagradecido porque no lo soy. Le doy mucho valor a todo lo que he recibido, a todo lo que he tenido la oportunidad de vivir el cariño del público por 50 años. Se dice fácil, Luis. Cinco décadas que no iba a pensar cuando inicié con la película María o cuando grabé la canción Dile en discos Orfeón en División del Norte. Vienen momentos muy importantes y en este momento para estar cerca del público. Para mí el cantar ha sido siempre el elemento que me ha permitido estar mano a mano, frente a frente por el público. y se me está concediendo grabar este tipo de grandes temas, motivar a la gente positivamente con mis canciones, tocar esa fibra íntima, ya sea bailando, ya sea cantando o diciéndote temas que te dicen la piel como me le dicen a mí. Así que sí, viene esta gira maravillosa y toda Latinoamérica, voy por Europa también y creo que lo que abre la puerta es justamente este gran tema de Rudy Pérez, un millón de besos. ¡Qué maravilla, Fernando! Siempre, siempre, siempre para adelante, siempre triunfando, siempre con buenas noticias, sonriente, me da muchísimo gusto y emoción siempre saber de ti y casi nos estamos despidiendo, pero fíjate que te tengo una noticia. En este programa en Magañísimo, absolutamente todos los famosos que nos acompañan, antes de despedirse, nos cuentan un secreto. Así que, ¿cuál es tu secreto, Fernando Allende? Cuéntanos un secreto. Oye, Luisito, ahora sí que si te lo cuento ya no va a ser secreto. Es el chiste. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que tengo la manía de meterme a la cama todas las noches con pijama limpia y recién lavada. Y planchada. Y planchada. ¡Qué joya! Ay, no, Fernando, cómo te quiero. Y a María más. O sea, me da mucho gusto saber de ti, de verdad, un placer y un honor, Fernando Allende. Y por supuesto, estoy seguro que vamos a seguir platicando muchas otras ocasiones. Ya me muero de ganas de vernos, de saludarnos, de tomarnos una copita de vino y conversar. Pero por lo pronto, hoy sí te voy a suplicar que te comas una ropa vieja por mí. Te lo aseguro que lo voy a hacer en nombre tuyo. Que te vaya súper bien. Oye, y recordarle a las personas que amablemente nos ven y nos escuchan que me pueden seguir en todas las redes sociales, Fernando Allende Oficial, Fernando Allende OF, pueden buscarme por YouTube y siempre estoy ahí para ti. Estamos en todas las plataformas para estar disponibles para ti porque vivimos justamente para ti. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que nos hicieron favor de acompañarnos hoy en Magañísimo. Mi nombre es Luis Magaña y hoy hemos estado de gala, de lujo, con Fernando Allende. Muchas gracias por atendernos. Hasta la próxima y disfruten mucho su estancia donde quiera que estén. Hasta luego. Hasta luego.